Este 6 de junio es momento de decir que sí a Baja California Sur y votar de forma útil por una nueva opción. Dí que sí a Movimiento Ciudadano. Para que tengamos derecho a decidir, dí que sí. Para que vivamos seguros, dí que sí. Para defender el medio ambiente, dí que sí. Dí que sí a la honestidad y a un buen gobierno. Dí que sí al futuro de Baja California Sur. Este 6 de junio, vota Andrea Geiger. Vota Movimiento Ciudadano. Vota por Andrea Geiger. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano.